El líder evangélico Augusto Marenco ha brindado un mensaje de reflexión a la sociedad nicaragüense en cuanto al rol de la paternidad en el marco del Día del Padre. Paternidad también tiene que ser ejemplo. Yo si soy padre debo de estrictamente ejemplificar esa paternidad con el amor. Y el amor no se dice, el amor no se habla, se vive. Hay un proverbio, hay un adagio que dice que es padre no el que engendra, sino el que da amor. Entonces también quiero felicitar a esos hombres que tal vez no engendraron a ese niño, a esa niña, pero le han dado todo el amor. Y por qué no decir que la paternidad está conectada con la espiritualidad, porque algunos tenemos la bendición y el privilegio de ser no solo padres biológicos, sino padres espirituales. Porque estamos conduciendo, estamos siendo los canales para conducir a muchas, a muchas personas hacia la vida espiritual. Como dijo Pablo, a los corintios, aunque tengáis muchos ayos, muchos maestros o tutores, yo os engendré en el Evangelio. Entonces la paternidad tiene dimensiones increíbles. Explica que esta responsabilidad tiene sus complejidades, pero también guarda una promesa divina. Celebramos dos cosas que son sumamente importantes, que van más allá de lo comercial. Creo que tiene obviamente conexiones comerciales, porque los negocios venden más en estos días. El día de la mamá y el día del papá, porque eso se conecta con los mandamientos de Dios. Es interesante por eso. La Biblia dice en uno de los mandamientos, honra a papá y honra a mamá. Para que te vaya bien en la vida y tengas largura de día. Y es, no solamente eso, es un mandamiento con promesa, con una promesa divina. Paternidad, la paternidad es responsable, es importante porque se conecta con Dios en primer lugar. Ser padre y ser madre es un don del cielo. La paternidad es vida. Dios usa a los hombres para que engendremos, a las mujeres para que conciban. Y de ahí se produce el milagro de la vida. Entonces los padres tenemos el privilegio de ser esos seres a los que Dios nos dio el don de la vida para poder luego conectarla con los hijos que son herencia del Señor. Marcos Medina, Noticias 12.